La NASA puso en órbita un aparato que les permitirá conocer los cambios que habrá en el nivel del mar, ocasionados por el cambio climático, así como las playas que saldrán más afectadas. El territorio mexicano no está exento de estos cambios y de acuerdo con las simulaciones de confianza media, en 130 años los principales aumentos en el nivel del mar ocurrirán en la costa del Océano Pacífico, lo que afectaría a Acapulco y Guerrero, que alcanzarán 1.93 metros de altura, y Manzanillo y Colima con 1.54 metros. A su vez, en cuanto al Golfo de México, los mayores aumentos del nivel del mar serán en Progreso Yucatán, con 1.56 metros, y Ciudad Madero, Tamaulipas, con 1.55 metros, además de La Paz, en Baja California Sur, que se colocará a 1.28 metros de altura para 2.150. Cabo San Lucas, 1.18 metros, Guaymas, Sonora, en 1.35 metros, y Mazatlán, Sinaloa, a 1.28 metros. Por lo que es una urgencia que los gobiernos realicen las acciones necesarias para frenar el incremento de la temperatura en el planeta Tierra. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. Nos vemos en una próxima noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!